No importa el lugar No entiendo por qué un espejo en el camino puede ser la luz de mi destino No sé cómo decirte que te amo, no sé cómo decírtelo Me acaricias con tus ojos, desde que te conozco ya nada es igual Cómo decirte te quiero, algo tan distinto, algo tan real Se dice amor, cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma, cuando no quedan palabras por decir Se dice amor, cuando el tiempo nos engaña Cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar, si hay una razón, cuál es el por qué Se dice amor mío Me acaricias con tus ojos, desde que te conozco ya nada es igual Cómo decirte te quiero, algo tan distinto, algo tan real Se dice amor, cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma, cuando no quedan palabras por decir Se dice amor, cuando el tiempo nos engaña, cuando la felicidad es la libertad Se dice amor, no importa el lugar, si hay una razón, cuál es el por qué Se dice amor, no importa el que te conozco ya nada es igual Mío